cómo meter el plywood en estos escalones donde tengo estaco ambos lados vamos a ver dos maneras de lo cual lo van a poder meter en esta situación que hay ya estaco terminado y quiero compartirles con ustedes estos dos tips ok una sería esta la pieza completa se han estado reemplazando los playbooks podridos una sería cortarlo no a la mitad sino donde esté una joy para meter un pedazo y luego el otro pedazo es sería la primera solución en esta situación verdad y la otra que yo hoy estoy usando para que me quede la pieza completa y se me hace mejor es de la siguiente manera voy desde aquí abajo vamos a irlo metiendo y haciendo los brincos para arriba ahí así y así sucesivamente los que necesite más para arriba iría metiéndolos allá tenemos un landing entonces si necesito en la otra escalera que va hacia arriba después del landing empezaría a meterlo de allá entonces aquí por ejemplo voy a necesitar otro acá arriba entonces va a ser la misma situación vean les muestro vean ya de esa manera este quedaría ahí ok espero que les guste este tip que les estoy compartiendo no olviden de suscribirse a mi canal de youtube si aún no lo han hecho y seguirme en las demás redes sociales especialmente en facebook y agregarme como amigos bueno ha sido un gusto un placer compartir este tipo y no olviden de ayudar a compartir también ustedes los vídeos así que fue un gusto un placer y nos veremos en el próximo vídeo